Algunas de las obras que podrán verse aquí estará en el pabellón de la navegación desde el jueves hasta el 15 de abril. Y ya hay muchos ansiosos por saber más sobre esta fascinante exposición. Para conocer nuevos detalles nos acompaña esta mañana Elena Goroscova, que es la directora de la muestra. Muy buenos días. Buenos días. La primera vez que llega a España, aunque hay otras muestras que también en estos momentos se están exhibiendo en otros lugares del planeta. Sí, efectivamente. Hace poco hemos ido de Lisboa a Atenas, de Bolonia a Verona. La semana pasada hemos abierto en Abu Dhabi y hay una exposición en Canadá ahora mismo. Es muy interesante. Recoge más de 3.000 imágenes sobre la obra de Van Gogh. Imágenes que son proyectadas por proyectores, no solamente en las paredes, también en el suelo. Sí. En esta muestra podemos ver básicamente todo lo que ha hecho Van Gogh en su vida. Y no es una exposición habitual porque, aparte de esas proyecciones, tiene mucho papel o mucho protagonismo la música. Sí. Está acompañada por la música clásica, muchas piezas de las cuales ya conocemos, como la música de Vivaldi, por ejemplo. Pero hay obras clásicas modernas que estaban escritas precisamente para esta exposición. Escritas exclusivamente para esta exposición. Sí. ¿Y por qué se busca esa combinación de esa música clásica con la imagen de la obra de Van Gogh? Porque nos parece que acompaña mejor lo visual que nos permite adentrarnos dentro de la imagen. Es una exposición, según tengo entendido, interactiva. ¿Los visitantes van a poder tocar de alguna manera esa obra de Van Gogh? Es una exposición más bien multimedia, porque tú estás rodeado de esas pantallas que se mueven, las imágenes en ellas se mueven a veces simultáneamente, a veces por separado, a veces se van a distintos sitios. Y las imágenes que están proyectando en el suelo son otras. Entonces, te da la sensación que tú estás dentro del cuadro. Lo hemos comentado al principio, durante tres días 25 personas están participando en el montaje de esta exposición. Es complejo, ¿no? Sí, es muy complejo y son más días de montaje. Lo que pasa es que la primera fase es lo que más cuesta, porque en Andalucía tenemos personal muy cualificado, pero nosotros necesitamos casi todo este personal cualificado para montar la exposición. Ah, muy bien. ¿Y qué es lo más difícil de todo? Lo más difícil es no defraudar las expectativas, porque hay muchísimas expectativas en cuanto a la exposición y esperemos que damos la talla. Bueno, seguro que sí. Después de Sevilla, esta exposición va a ir a otras ciudades de España, tengo entendido, ¿no? Bueno, esperamos. No podemos todavía desvelar la ciudad, pero pronto ya podremos comunicar las noticias. ¿Qué precio tienen las entradas? Porque me parece que ahora hay una promoción que las ofrece más baratas y a partir de mañana sube un poco el precio. Sí, queremos hacer la exposición asequible para todos los públicos, por eso hemos hecho una preventa con importantes descuentos. Entonces, hasta la medianoche de hoy, el precio es de 10 euros la entrada adulta y 7 euros la entrada de niño. Y a partir de mañana la entrada adulta pasa a ser 13 euros y la entrada de niño 9 euros. También hay descuentos de familias, que eso sale mucho más económico, que hay que merece la pena entrar en la web y ver qué pack familiar se puede acoger. Por internet se hace, ¿no? Sí, en la página vango.es. En la página vango.es, perfecto. ¿Se puede ver en el pabellón de la navegación? Sí, a partir de mañana abrimos las puertas a las 13 para el público general. Y hasta el 15 de abril. Hasta el 15 de abril, estamos en Sevilla. Perfecto. Desde luego tendremos ocasión para verla, no nos van a faltar días para ir a verla. ¿Cómo surgió la idea de esta muestra, Elena? La idea es de una empresa australiana que se llama Grandes Evisions y ellos son los creadores de la exposición y venimos por muchos países presentando esta muestra tan original. Y la verdad que siempre, casi siempre, tenemos unas expectativas superadas. Esperemos que esto también va a ocurrir en Sevilla. Van Gogh es un artista desde luego muy admirado y muy conocido. ¿Qué aporta de novedad esta exposición? ¿Qué vamos a aprender nuevo de Van Gogh con ella? Esta exposición nos ofrece la posibilidad de, en un tiempo muy reducido, la parte multimedia dura 35 minutos, ver todo lo que ha hecho Van Gogh. Si vamos a un museo para ver todas las obras de Van Gogh, no podemos hacerlo en menos de varios días o más. Claro. ¿Y la ruta de la visita, cómo cuánto tiempo dura, más o menos? Yo recomendaría contar con una hora, una hora y media, porque también hay una sala de pintura donde uno puede aprender a dibujar y allí se puede pasar un buen rato. O sea que primero hay una proyección de unos 35 minutos. No, primero hay una parte de introducción con los paneles informativos, donde se puede saber un poquito más de los cuadros que ha hecho Van Gogh. Después entramos en la sala multimedia, donde hay sacos de los pubs de pera, donde se puede acostar uno, hay bancos, se puede tomar en el suelo, se puede sumergirse de una forma impresionante en la obra de Van Gogh. ¿Y va a haber visitas guiadas para grupos? Es que por ser multimedia, esta exposición no necesita la visita guiada. No se va a escuchar. ¿Se ha pensado en hacer una exposición de estas características con otro artista? Estamos barajando estas posibilidades. Todavía no están en ello, ¿no? O sea, están en ello, pero todavía no está definido. Sí, todavía no tenemos, estamos en la libertad de divulgarlo, digamos. Muy bien, pues vamos a recordar esos datos desde mañana a la una de la tarde hasta el próximo 15 de abril en Sevilla, en el pabellón de la navegación. Esta fascinante exposición sobre la obra de Van Gogh, con más de 3.000 imágenes que se proyectan. Es una exposición multimedia que ofrece una visión completa del conjunto de la obra de Vincent Van Gogh aquí en Sevilla y luego se supone que también va a ir por otras ciudades de España. Eso esperamos. Eso esperamos. Muy bien. Elena Goroscova, directora de la muestra. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por invitarme. Gracias. Buenos días. Buenos días.